Ey, vengo para hacerte feliz, marcha si tú me quieres dar Soy tu alma pa' sentir y esta noche la fiesta acaba de empezar ¡Díselo! Cantemos juntos y bailemos y arriba los corazones Y al ritmo de las trompetas, y al ritmo de los tambores Leneando la cintura y un poquito para abajo Dándote la media vuelta con un poco de tu bau Saltaré para poder bailar Cantaré para poder gozar Saltaré para poder bailar Cantaré para poder gozar Cantaré para poder bailar Cantaré para poder gozar Saltaré para poder bailar Cantaré para poder gozar Siento el fuego crecer Cuando te veo de venir Y anda, déjate llevar Que esta noche la luna es sola para ti ¡Díselo! Cantemos juntos y bailemos y arriba los corazones Y al ritmo de las trompetas, y al ritmo de los tambores Leneando la cintura y un poquito para abajo Dándote la media vuelta con un poco de tu bau Saltaré para poder bailar Cantaré para poder gozar Saltaré para poder bailar Cantaré para poder gozar Saltaré para poder bailar Cantaré para poder gozar Saltaré para poder bailar Cantaré para poder bailar Saltaré para poder bailar Cantaré para poder gozar Siento el fuego crecer Cuando te veo de venir Y anda, déjate llevar Que esta noche la luna es sola para ti ¡Díselo! Cantemos juntos y bailemos Y arriba los corazones Y al ritmo de la trompeta Y al ritmo de los tambores Meneando la cintura Y un poquito para abajo Dándote la media vuelta